La demanda es la voluntad ciudadana, partido político que no alcance el porcentaje de votos en una elección que marca la ley, pues ya no puede seguir siendo partido político. Y ya, ahí está la vía independiente para que los que no tengan partido político, pues hagan política sin partido o se incorporen a otros partidos. Yo soy de los que me pronuncio para que haya una mayor flexibilidad en la formación de partidos, pero haya menos recursos públicos en ellos. En muchos países la formación de partidos es no fácil, pero es muy, o sea, tiene mucho menos requisitos. Pero no hay recursos públicos como en México, porque luego muchos partidos son membresías que se crean desde el propio poder para poder hacer grupos, grupos de interés, grupos de presión en la sociedad. Mayor flexibilidad para formar partidos, pero menos dinero, mucho menos dinero para que sea manejado por ellos, por los partidos políticos. Es mi opinión.